La cuenca de La Picaza, que es la que desagua en el río Salado, obviamente la integra la provincia de Santa Fe, la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Cualquier obra de infraestructura que se haga en las provincias vecinas tiene que estar acordada y tiene que tener un correlato en la provincia para evitar que el agua termine siendo escurrida acá, sin solución en la provincia, y que finalmente la provincia de Buenos Aires reciba agua, sin un orden después para desalojarla en el mar o en el río La Plata. Hay obras que se están haciendo en Santa Fe que no están siendo ni acordadas ni tienen el visto bueno de los funcionarios bonaerenses ante esa situación y que eso nos pone en peligro, basta ir a Junín, a Meguino o circular por el río Salado ver en qué situación estamos, y creo que todavía no llegó el peor momento. Nos parece que la corte tiene que actuar en el expediente que tramitó hace algunos años, llamar a una audiencia que el gobierno federal se ponga al frente de este tema y que empiece a regular las aguas en la emergencia, más allá del plan de infraestructura que tienen que adjudicar, que ya están licitadas muchas de esas obras conveniadas con la gobernadora, pero es necesario que el gobierno federal se ponga los pantalones largos y empiece a ayudar a Buenos Aires, a Santa Fe, a Córdoba, a La Pampa y a todas las provincias, pero yo hablo como defensor de los bonaerenses, a ver de qué manera ordenamos la emergencia. La emergencia no lo puede ordenar ni los gobernadores ni los vecinos que de manera desesperada van a sacar el agua para cualquier lado. Es necesario que se pongan los pantalones largos desde el Ministerio de Interior, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al frente de esta situación que ya los bonaerenses nos están ocasionando pérdidas humanas, pérdidas económicas y sobre todo una expectativa de no solución.